Cuando el Señor Jesús ejerció su ministerio sobre la tierra, la vida de muchos fue transformada. Eran sanados, restaurados, perdonados, y en los evangelios se nos muestra liberando cautivos, echando fuera demonios, restableciendo a muchos hombres y también sanó a muchas mujeres enfermas. Un ejemplo fue la sanidad o liberación de la mujer encorvada, según nos cuenta Lucas capítulo 13, versos del 10 al 12, y nos dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Sin duda, había muchas sinagogas en ese tiempo, pero en esta había algo especial, y es que estaba Jesús en ella. Y cuando Él está en cualquier lugar, todo puede pasar. Y en esta noche, quiero que sepas que Él sigue siendo Dios Todopoderoso. Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy, y lo será por los siglos de los siglos. En primer lugar, debemos destacar que aquella era una mujer que creía en Dios, seguidora y piadosa, que estaba en la sinagoga adorando al Señor. Pero seguramente estaba sufriendo una dura prueba, pues este espíritu la afligía, la atormentaba, y quizá ella trataba de vivir una vida normal. Tal vez procuró ayudarse con algo, pero esto era espiritual. Tenía un origen que a lo mejor nadie lo pudo sanar. Pero déjame decirte que sea natural o espiritual, Cristo es sanador y liberador de todas las cosas. En segundo lugar, nos dice la Escritura que esta mujer físicamente andaba encorvada. Es decir, no podía enderezarse completamente. Su columna presentaba una dificultad terrible y no podía levantarse. Así que la situación espiritual se veía en lo natural sometida, adolorida, agachada, con su mirada siempre abajo. Siendo una vida triste, vacía, llena de amargura, solo viendo al piso de la desesperación de aquel mal que la atormentaba. Y si vamos más allá, seguramente su vida conyugal, su área familiar, social y espiritual, estaba afectada por todo esto. Pues para muchos judíos, esta mujer estaba bajo maldición. Poseía quizá un pecado oculto, o tal vez estaba bajo el castigo de Dios. Y muy seguramente era anulada, rechazada, juzgada y hasta abandonada. ¿Sabes algo? Esta mujer encorvada representa nuestras vidas. Todas esas cargas espirituales, todo ese peso que llevamos en la espalda y nos hace caminar por la vida encorvados. Y en esta noche te pregunto, mi querido hermano, ¿cuál es tu carga? ¿Cuál es tu joroba? ¿Qué es eso que te tiene encorvado al punto que no te deja avanzar y te tiene doblegado al punto de no poder ni caminar? ¿Qué te mantiene con la cabeza agachada? ¿Qué carga espiritual llevas y es tan pesada que doblega tus fuerzas? Piénsalo, hay crisis, hay heridas, miedos, preocupación, fracaso, resentimiento, frustraciones y otras cosas que al no entregarlas a Dios te producen fatiga, te producen desgaste y te producen un agotamiento emocional y espiritual tan profundo que te hacen caminar tan doblegado y tan devastado y deprimido que no es posible levantarte y tu corva ya se ha hecho demasiado evidente. Observemos lo que seguidamente sucedió en los versos 12 y 13. La mujer enferma fue sanada por Jesús y dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¡Qué maravilloso todo lo que Jesús hizo por ella! La vio, la llamó, le dijo, la tocó y la hizo libre. Todo lo que hizo fueron acciones movidas a misericordia del Señor a favor de esta mujer. Lo más seguro es que ella no era importante para los hombres. Por el contrario, pasaba desapercibida y siempre fue arrinconada y olvidada. Pero el Señor Jesús la vio. Quizá nadie la tenía en cuenta, pero el Señor Jesús la llamó. Tal vez nadie le hablaba ni se dirigía a ella, pero el Señor Jesús le conversó y le dijo lo que sus oídos deseaban escuchar. Quizá hacía muchos años ni su esposo, ni sus hijos, ni su familia la tocaban, ni le abrazaban, pero el Señor Jesús la tocó y fue lo más maravilloso que le pudo suceder. En esta noche es necesario que sepas que no importa lo que estés pasando, no importa cuán encorvado estés, ni cómo te mire o no te mire el mundo entero, pues el Señor Jesús actúa siempre a tu favor. Y quizá en este momento, en la oscuridad y el silencio de la noche, y al terminar este día, te sientes como esa mujer, aislado, te han hecho a un lado y quizá nadie te toma en cuenta. Has sido olvidado, has sido rechazado y abandonado, pero el Señor te echa un vistazo, te reconoce y te llama porque debes tener presente. Eres un hijo de Dios y Él siempre estará al tanto de tu vida y sus acciones son sólo para favorecerte y librarte del peso que te encorva. El Señor Jesús quiere que levantes tu cabeza. El pasaje bíblico nos dice que y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Por 18 años sus ojos mirando al suelo, su autoestima por el piso, su aflicción pesaba mucho, pero ella se enderezó, ella levantó su cabeza. Entonces, por el poder de Dios, esta mujer se enderezó. Es una palabra que se traduce del término griego anorto, que significa reconstruir, restaurar, restablecer y además glorifica a Dios. Alaba al Señor y lo exalta como hacía muchos años no podía hacerlo, porque lo más probable es que esta mujer en semejante condición no podía fluir en una adoración poderosa, pero ahora vive en un nuevo nivel de adoración, de presencia de Dios, un nuevo nivel de gloria, algo que antes no había vivido. Hay una liberación en su alma, en su espíritu y entra en una nueva libertad de adoración. Déjame decirte algo antes de que te vayas a descansar. Y es que en la presencia de Dios todos somos transformados y restaurados. El Señor Jesucristo no ha cambiado. Él sigue siendo Dios todopoderoso y Él puede restaurar tu vida, liberarte de tus cargas para que regreses a tu adoración con Él. No conozco tu situación y no sé qué pueda tenerte con la cabeza abajo. Tal vez problemas, tropiezos, adicciones, crisis matrimoniales, decepciones, la quiebra económica, en fin, lo que sea. Pero puedo decirte que Jesús tiene el poder para ayudarte a superar toda adversidad y zafarte de toda cadena y hacer que levantes tu cabeza tan alto que nada ni nadie nunca jamás pueda encorvarte. Oremos juntos al Señor diciendo Amado Padre que estás en los cielos, cuán maravillosa es tu palabra. Trae verdad, trae revelación, trae sanidad, trae paz y libertad a nuestras vidas. En esta noche, Dios, nos enseñas que las cadenas que afligieron a esta mujer enferma por dieciocho años fueron rotas por el poder del Señor. Cristo rompió esa ligadura que la mantenía doblegada y amarrada a un yugo, a una prisión, manteniéndola en incapacidad y enfermedad. Pero Cristo vino a dar libertad a los cautivos y así mismo te manifiestas en nosotros, trayendo sanidad y soltándonos de todas estas cargas que nos agobian. Gracias, Padre, por manifestar tu poder sobrenatural sobre nosotros, por fijarte en nuestras debilidades, por vernos aún cuando estamos en el lugar más oscuro y apartado, por volver tu mirada hacia nosotros y en medio de nuestra imperfección, enfermedad o dolencia, nos llamas y nos dices, eres libre, y pones tus manos sobre nosotros, enderezando nuestras vidas, levantando nuestra cabeza y dándonos nuevamente honor y honra. No queremos irnos a descansar sin antes darte toda la gloria, Señor, porque tu amado Hijo Jesús siempre actúa a nuestro favor. Tú haces por nosotros lo que muchos, ni siquiera los más cercanos, hacen por nosotros. Por eso te exalto, Dios, y te doy las gracias por siempre estar pendiente de nosotros y querer que levantemos la mirada en señal de victoria y bendición. Mañana, Señor, será un nuevo día para todos nosotros. Hoy declaramos por el poderoso nombre de Jesús que nos enderezamos, que por muchos años anduvimos agachados, pero a partir de esta noche nuestros ojos ya no miran más al suelo. Nuestra autoestima, que estaba en lo más bajo, ahora se endereza. Nuestra aflicción, que pesaba mucho, ahora se endereza. Ya mismo todo se reconstruye, se restaura, se restablece. Entonces, es el Señor Jesús quien nos sana, nos libera, y nos renueva completamente. Y enseguida, ante la administración del Señor Jesucristo, ahora te enderezas y glorificas a Dios. Alaba al Señor. Seguramente tu condición no te permitía fluir en una adoración poderosa, pero ahora vive un nuevo nivel de adoración, de presencia de Dios, un nuevo nivel de gloria, algo que antes no habías vivido. Hay una liberación en tu alma, en tu espíritu, y entras en una nueva libertad de adoración. Jesús te hace libre. Tú que estás encorvado, es el Señor quien te trae verdadera libertad, porque todo es posible para Dios, y no hay obstáculo que pueda detener el poder de nuestro buen Dios. Querido hermano, ve a la cama descansando en el Señor. Suelta tus cargas, sabiendo que el Señor Jesucristo sigue siendo el mismo, y quiere tocarte, restaurar tu vida y tu adoración a Dios. No sé qué te pueda tener con la cabeza abajo, pero puedo decirte que Jesús tiene el poder para ayudarte a salir de allí. Adora en el poder del Espíritu, y el Señor extenderá su gloria sobre ti, y todo será diferente. Porque cuando buscas la presencia de Dios, a pesar de tus adversidades, al final verás los milagros de Jesús actuar a tu favor. Pues todo eso será transformado por el poder del Señor Jesucristo. Porque la presencia de Dios cambia todas las cosas. Amén y Amén. 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 Mostraste